Arriba Don Naya Jalisco Un 27 de junio nace un hombre muy valiente Buen hermano, buen amigo, querido por mucha gente Francisco, preciado Robles de su tierra, es hijo ausente Joven, guapo y educado, el mayor de cinco hermanos Criado en Tornay a Jalisco, esta es su tierra querida Tiene hermosas tradiciones, fiestas para gozar la vida Trabajó desde muy joven por razones del destino A los 17 años, él llegó a Estados Unidos Trabajando y extrañando a sus hermanos queridos Su padre se había marchado, no lo vieron regresar Así que junto a su madre le tuvieron que buscar Yéndose pa'l otro lado, nada les podía faltar Él siempre apoyó a su madre cuando lo necesitaba En las buenas y en las malas, con ellas siempre contaba Le daba buenos consejos y él en su alma los guardaba Francisco, preciado Robles, es atento y servicial Con un corazón muy noble a todos quiere ayudar Dice su hermano menor que como él no hay otro igual Su hermana la más pequeña hoy lo quiere como un padre Lo respeta y lo admira, lo mismo hace con su madre Es hermoso agradecer y reconocer tu sangre Hoy don Paco está orgulloso de todo lo que ha logrado Vivió situaciones fuertes de las que se ha superado Encontró una buena esposa que es la que vive a su lado Que bonito Hay dos tipos de mujeres dice que él ha conocido Las que hunden a su pareja y que son como un castigo Las otras te dan la mano cuando te miran caído Ya con esta me despido, aprendí una gran lección Apoyar a la familia y hacerlo de corazón Son cosas en esta vida que arrancan satisfacción ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!